La guerra clon empezado ya Y en los modos pequeños Tanto en arcade como en estallido Héroes y villanos y si no recuerdo mal Ataque Tendríamos el planeta de Geonosis Pero nada más Ni siquiera para mi sorpresa Cuando acabé de actualizar el juego Vi que el conde Dooku No tenía la skin de Ritual oscuro Y yo estaba pensando ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo, yo daba por hecho Que si no metían las skins de los clones Pues la skin del conde Dooku La tendríamos Pero no, no la han incluido tampoco Se ve que también la tendremos en febrero Pero es que no lo entiendo O sea, solo nos han incluido Al conde Dooku y ya Madre de Dios Bueno, vamos a seguir con Las notas del parche Voy a decir las cosas que han corregido Y cosas porque como no hay nada más así Que digas que hayan incluido Pues es lo que hay Y estas serían las habilidades del conde Dooku Ya lo dije ayer en el vídeo anterior Pero lo voy a repetir Rayo aturdidor El conde Dooku proyecta un rayo a sus enemigos Que los lanza contra el suelo Y les causa daño Esta habilidad Inflige más daño Si impacta a menos objetivos Luego tendríamos Duelista El conde Dooku cambia un estilo de combate más ofensivo Realizando ataques más rápidos Y poderosos Exponer debilidad El conde Dooku afecta a su objetivo Con movimientos más lentos Y tanto él como sus aliados Y tanto él como sus aliados Causan una mayor cantidad de daño Si se ocupa él solo De acabar con su objetivo Esta habilidad se reactiva De forma instantánea Como dije Ya lo repetí en el vídeo anterior Pero para el que la gente No haya visto el vídeo anterior Pues aquí tienen Las habilidades Así que nada Ya hablamos con los héroes Con los errores Que han solucionado Y son los siguientes Obi-Wan Kenobi Se solucionó un problema Por el cual El relámpago encadenado Del emperador Podía dañar a Obi-Wan Kenobi Incluso cuando estaba bloqueado Se corrigió un problema De recorte visual Con los dedos de Obi-Wan Kenobi En la postura de victoria De posición de lucha Mientras que la apariencia Del general Kenobi Estaba activada Se solucionó un problema Por el cual El emote Your move De Obi-Wan Se reproducía Fuera de sincronización Cuando se jugaba En un idioma Que no era El inglés Dark Maul Se solucionó un problema Por el cual La habilidad de Choke De Dark Maul Solía lanzar A los oponentes En la dirección opuesta Leia Organa Se solucionó un problema Por el cual La carta estelar Cabeza de Chorrito De Leia Podía ocasionar Que el daño Del fuego alternativo Variara Cuando estaba equipado El daño Del fuego alternativo Cuando se equipa El cabeza de Chorrito Ahora es De 190 De manera constante Capitán Phasma Se solucionó un problema Por el cual La Capitán Phasma No siempre sufría Daños reducidos Al usar la habilidad Superviviente Mientras que La carta estelar No es lo suficientemente Difícil Estaba equipada Se solucionó un problema Por el cual La habilidad Del droide Sentinela De la primera orden No siempre se disparaba A objetivos Demasiado cercanos General Gribus General Gribus Se solucionó un problema Por el cual General Gribus Podía usar Ocasionalmente La habilidad De oleada De empuje En un speeder Sin animación O Enfriamiento De la habilidad Boba Fett Se solucionó un problema Por el cual La interfaz De usuario Del juego For the Hand La habilidad Por la caza De Boba Fett Se activaba En el último lugar Donde lo activó En el lugar De su ubicación Real Chewbacca Se solucionó un problema Por el cual Chewbacca Ocasionalmente Podía usar La habilidad Slam Dos veces Al presionar El botón De la habilidad Al final De la animación De la habilidad Han Solo Se solucionó un problema Por el cual Han Solo Ocasionalmente Podía usar La habilidad Carga de hombro Dos veces Al presionar El botón La habilidad Al final De la animación De la habilidad Darth Vader Se solucionó un problema Por el cual Vader Podía saltar Dos veces Si se usaba La habilidad Rabia enfocada en el aire. Se solucionó un problema por el cual Darth Vader no podía mover a los jugadores mientras usaba Force Choke. Kylo Ren. Se solucionaron varios problemas que afectan la actualidad de la habilidad del Frenesy de Kylo Ren. Ahora están encontrando objetivos mejor y haciendo exitosamente múltiples hits si solo hay un objetivo disponible. Si hay varios objetivos, Kylo Ren saltará entre ellos. Ahora también se ha agregado un sistema de objetivos para la habilidad. Como resultado de los cambios anteriores, la carta estelar Set de Sangre ahora se ha cambiado para que Kylo Ren haga daño adicional por golpe. En lugar de aumentar la cantidad de golpes, la posible cantidad total de daño que puede infringirse a un objetivo ahora es de 360 puntos. Y esto sería en cuestión de los héroes. Vamos ahora con las clases. Ya que han incluido tan pocas cosas en esta actualización, pues voy a aprovechar para contaros el por qué en estos meses no he podido subir vídeo y es por lo siguiente. Lo primero que me pasó es que se me rompió la consola, la arreglé y luego pues se me rompió el lector de discos de la consola y claro, Battlefront 2 pues lo tengo en físico. ¿Qué es lo que pasa? Me tuve que comprar el Battlefront 2 otra vez en digital y no hay nada que más rabia me dé que comprarme lo mismo dos veces y pues imaginaros qué cabreo que llevaba encima y digo no doy crédito. Pero pensaréis, ¿no le puede pasar nada más? Pues sí, se me rompió la capturadora que era por donde yo grababa todo. La voz, el vídeo, todo. Por donde yo grababa todo se me rompió. Entonces dije voy a esperar a ver si puedo arreglar todo esto porque es que no puede ser. No daba crédito a todo lo que me estaba pasando y por eso no he podido subir vídeo en estos meses y la verdad es que me daba mucha rabia, pero bueno, ya estoy de vuelta. Espero que no me vuelva a pasar, pero no prometo de que no vaya a pasar porque me han pasado tantas cosas que ya no sé qué pensar y la verdad es que me encanta estar de vuelta, me encanta subir vídeos y me gusta mucho. Así que espero que no vuelva a suceder. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido un vídeo con pocas cosas, pero no depende de mí, depende de Electronica, que no saca nada. Así que espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no estáis y nada más. ¡Adiós! ¡Gracias!